Y soy soltero Y soy casado Soy abue, ey Estoy enamorado Y soy casado Bueno, tienen la razón, eso es, eh Vamos, ahora Los que tengan un con los pies van a saltar Como yo, como yo, como yo, como yo Ey Y quiero, 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 quiero Palmas, 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 arriba Palmas, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y el grito, grito, grito Y recuerda, recuerda Que somos Y seremos para ti El brujo Ranchero De la capital, papá Oye No sé yo qué te gusta la suena Pero a mí me gusta la corteja Ahí vamos a acabar conmigo Una suena y una norteña Dijeron de no ver a bailar Bailamos rumba, bailamos cumbia Pero bailemos la que paella Una suena y una norteña Dijeron de no ver a bailar Bailamos cumbia, bailamos rumba Pero bailemos la que paella Nero muere te paella Nero muere te paella Como baile mi nenegrita Como baile te compa Nero muere te paella Nero muere te paella Como baile mi nenegrita Como baile te compa Y las almas arriba Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Porque esto es Mambo Trujo Ranchero Y esto es Barriarria Voy a cantar Es un boludo Movimentado De que abrazado Y en la hacienda De la flor La misma historia De un ranchero enamorado Que fue borracho Parratero Igual que yo ¿Cuál se llamaba El loco La vantada Es que ador No era valiente Y era gracioso Ni el amor A las mujeres Más bonitas Se llevaban Por esos campos No quedaba De una flor Un día domingo Quisca Andada Aborrachando A la cantina Le corrieron Amistad Y darte Jugar Que por ahí Tarda A buscarte Con muchos hombres No te vayan A matar No tuvo tiempo De montar En su caballo Viste el entero Se lo echaron De montar Él le invitaba Estoy borracho Y soy buen callo Cuando una bala Crecioso Eso es Ahí, ahí, ahí Bueno, señores Ha sido Última